Soy Virgilio, he pasado los últimos años de mi vida recorriendo el mundo buscando tesoros. Tras tanto tiempo dando vueltas por ahí, empujado por la situación actual en que nos encontramos, me he embarcado en otra de mis locuras. Tener un espacio para mí, aislado, en medio de la naturaleza. He comprado esta cabaña abandonada de más de 100 años de antigüedad, en medio del paraíso. Y me he propuesto arreglarla por mí mismo. No hay electricidad, ni agua corriente y está en un lugar muy remoto. Y para colmo no tengo nada de experiencia en trabajos de este tipo. Pero tengo un objetivo, restaurarla y hacer de ella la casa de mis sueños. Pues otro vídeo más de detección metálica. Ya veis que hoy estamos aquí en la cabaña. Me he venido con refuerzos, fijaros. Me he traído a Alba, que me va a estar ayudando hoy. Y lo primero que vamos a hacer es este suelo que tenemos aquí. Que este es el suelo original de la cabaña, estas piedras. Habrá que retirarlas para luego cuando me llegue el martillo, que no me ha llegado, poder bajar y meter todo el sistema de drenaje y todas las tuberías que tienen que salir por ese agujero de ahí. Son un montón de piedras que mover, menos mal que me he traído a Alba y me va a ayudar a moverlas. Y yo creo que las vamos a ir poniendo en este sitio, fijaros. Aquí las vamos a poner. Con eso vamos a empezar, a ver si nos da tiempo antes de irnos a comer. Vamos a empezar por aquí, que aquí ya faltan un par de piedras. Yo creo que un par de picotazos así. No sé si ya sale sola. No sé si ya sale sola. ¡No se vea! Al final estoy echando las piedras ahí en el saco porque como veis ese montículo ha empezado a crecer demasiado y fijaros, es que no llevamos ni la mitad aún, ¿eh? y están saliendo piedras aquí para aburrir. Vamos a hacer un descanso que llevamos un buen rato aquí picando y luego seguimos. ¿Qué haces? Pero espérame y te ayudo, ahora te ayudo. Mírale, qué pañado. Mejor que comer en el coche. Ya tenemos bancos. Seguimos sacando piedras, ¿no? Bueno, estoy tan contento con el resultado este del banco que no nos ha llevado ni 10 minutos a hacer que he liado a Alba Yo he liado a ti. Para hacer una mesa con esta pedazo de losa, no vais a ver nada. Esta losa que teníamos aquí tirada en el suelo, que si os recordáis en el episodio anterior os decía que no la podíamos mover, así con ayuda de Alba. Sí, mira, yo creo que enganchando esto aquí... Que yo no soy tan fuerte. No, pero tú estás como una bestia. ¿En serio? ¿Y entre los dos levantarla, Alba? Sí, hombre, a pulso. No sé, si no sacan arrastrando va a ser una movida. Es que como se nos caiga en un pie... No, no puede. Y ahora que tenemos aquí la piedra sacada, fijaros, tiene como una especie de surco aquí y sale por aquí. Creo que es una piedra de estas que utilizaban para lavar la ropa, no iba movida. Bueno, tenemos ahí la primera carretera de piedras. Vamos a hacer una especie de columna aquí para poner esta piedra encima y eso, utilizarla de mesa. Esto es difícil, ¿eh? Sí, hay que ir pillándole la forma. Bueno, tenemos ya esta columna aquí montada y ahora a ver si entre los dos somos capaces de levantar esta piedra. Antes no hemos sido capaces, la hemos tenido que traer rodando. Pero bueno, Alba ahora ha dicho que va a sacar toda su fuerza y va a hacer su parte. A ver... Que no puedo. Empuja. Que no, que ni de coño. Que no puedo, pila. Lo siento, que no puedo. Vuelcala, a ver si desde abajo, es que ni de coño. Espera, no, es que no quiero girarla. ¡Hostias! No me voy a morir. Una. Venga, hombre, y si yo ya tengo mi parte levantada. Una, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? Se nos copa tanto. ¡No! Pues así ha quedado, fijaros. Ni tan mal, ¿eh? Hemos puesto la parte esta del pico para aquí. Para tener un poco más de espacio para apoyar movidas. Está guay, ¿eh? Estoy contento. Bueno, vamos a seguir sacando piedras de ahí y luego las estrenamos para comer. Vamos a ver el tiempo que llevan esas ahí clavadas al... ¿De cuándo fue la moneda que encontramos? ¿Cielo 18...? ¿17? Sí, ¿no? 1700, 1700. Es decir, no... ¡Abre, no lo meto! ¡Pierre, no lo meto! ¡Pierre, no lo meto! ¡Pierre, no lo meto! He estado pensando mientras estábamos comiendo que es que no tenemos espacio para meter más piedras. Hemos llenado todo este saco y si empezamos a apilar piedras aquí, antes o después se van a acabar rodando y van a interrumpir el paso a este prao que luego se van a enfadar los vecinos conmigo. Daros cuenta, no vamos ni la mitad del suelo quitado aún y todavía tenemos que desmontar el comedero eso de las vacas y toda esta parte de arriba. Así que a Alba se le ocurrió una idea que me parece la hostia. Bueno, en vez de hacer el tonto y sacar las piedras de dentro y comenzar a apilarlas cuando las vamos a utilizar en el futuro para construir algo, vamos a construir directamente. No tenemos mucho terreno aquí en la cabaña entonces queremos hacer unas huertas y hemos pensado en empezar a hacer un murete igual que el que hizo Vilo para hacer esta terraza. Empezaremos a hacer aquí una especie de muros para luego tener aquí en dos alturas, en terraza, unos bancales para plantar lo que sea. Está guay porque así puedo aprovechar todo este terreno que está en pendiente y además toda la tierra que vaya a sacar de aquí, que no sabía qué iba a hacer con ella la puedo ir apilando en el vangaleste para ir subiéndolo. Es menos trayecto y se utilizan los materiales directamente sin cargarnos nuestra espalda y la mitad del terreno. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo primero un muro. No quiero pegarlo mucho a la pared porque vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a poner toda la capa de impermeabilizante y tal para que no entre la humedad de la tierra hacia dentro de la cabaña. Lo primero vamos a tirar una línea para ver por dónde va el muro porque tengo hasta ahí. Todo este terreno es mío, lo único que os dije siempre. Tengo que dejar paso al vecino este para entrar por aquí a la finca. Vamos a tirar una línea que vaya desde aquí hasta ahí y empezaremos el muro por aquí para no tener que hacer hoy todo el tema del cemento y impermeabilización de eso porque todavía no sabemos ni lo que lo vamos a subir esto. Pues ya estamos poniendo la primera fila de piedras. Estamos aprovechando las piedras más grandes que habíamos separado ahí al lado del saco y nada, ahora ya solo subir para arriba. Ayer dejamos el muro así. Bueno, hemos avanzado bastante. Está Alba retirando de ahí piedras y las plantas porque vamos a enfoscar todo este muro como hicimos en ese de ahí para que no entre la humedad para dentro de la cabaña. Vamos a tapar la cabaña más o menos desde aquí hasta donde está ahí cavando Alba. O sea que tenemos que echar cemento por todo esto y luego todas las capas de impermeabilización que utilizamos aquí. Esta capa de plástico y la pintura de impermeabilizante. Vamos a empezar con eso, vamos a empezar echando cemento para que vaya fraguando y bueno, a ver qué nos da tiempo a hacer hoy. Pues hasta aquí vamos a subir el cemento. Y hasta aquí va a llegar el muro. Pues ya tenemos aquí listo el cemento lechado impermeabilizante y bueno, vamos a ir aplicándolo aquí a la pared. Hay bastantes huecos como veis y para ahorrar el cemento he cogido grava de esta que teníamos ahí en el saco para ir metiéndola por aquí por los huecos. Estoy terminando Alba aquí de dejar la pared limpia para que se pegue bien, a ver qué tal se va dando. Sí, vale. No me mataste mucho. Vamos a comer. Pues ya está esto listo. Tenemos que dejar que seque para luego poder pintarlo con la pintura de impermeabilizante. Está Alba ahí trabajando en la segunda zanja. Vamos a continuar el muro por aquí porque aún nos queda un montón de piedra que sacar. Y a seguir subiendo el muro en este tramo de aquí. La idea es en esta zona hacer unas pequeñas escaleras para poder subir a los dos bancales que vamos a tener aquí. Y nada, en eso estamos. Hace muchísimo calor. Pues ya tenemos la zanja por donde va a ir el muro. Tenemos esta piedra que va a ser uno de los escalones que van a formar la escalera esta que os comenté. Sería el primer escalón. Aquí iría otro y aquí otro para llegar hasta este nivel que es el que tenemos marcado. Ya ves que todo lo que hemos cavado de la zanja lo hemos metido aquí y esto ya está bastante relleno. La idea es eso, sacar la tierra que vayamos a vaciar de ahí del suelo de la cabaña de dentro y ir metiéndolo aquí. Pero no sé si tendremos suficiente espacio. Vamos a seguir haciendo muros. Tenemos que aún quitar como un cuarto del suelo o algo así. Tenemos que irte aquí. Nos queda un cacho. Todavía nos quedan piedras aquí para sacar. Pues otro día más por aquí. Hoy hace muchísimo viento y muchísimo frío. Hemos dejado pasar un día. Ayer no vinimos porque llovía bastante y esto ya está seco. Así que lo que voy a hacer ahora es coger la pintura impermeabilizante que me he visto utilizar en el vídeo anterior y usarla para impermeabilizar este tramo para poder terminar el muro. Así que a eso me voy a dedicar. Alba está irándole al pico sacando las piedras que faltan. A ver lo que nos da tiempo a hacer hoy. Pues ya está la primera capa. Le he echado esta pintura que la tengo un poco diluida en agua. La estoy utilizando como imprimación para tapar todos los pueblos del cemento y eso. Voy a dejar ahora que seque y mientras tanto vamos a ir terminando de sacar todas estas piedras. No queda nada ya. Un poco aquí en la entrada y esa esquina nada más. Ya no queda nada. Estoy súper triste. Se ha puesto a llover un montón y no puedo terminar mi muro. En fin, al menos disfrutamos del paisaje. Pues con lo que ha caído, se me ha fastidado toda la capa de inhumación que había dado. Me había secado aún y ya se ha corrido entero. Así que bueno, hoy como va a estar lloviendo y parando supongo todo el rato. Vamos a continuar haciendo el muro que tenemos aquí un montón de piedras que hemos sacado. Aún nos queda un tramito por sacar, pero es que ya no tenemos dónde ponerlas. Son las de aquí de la entrada. El resto ya está todo despejado. Así que nada, vamos a ponernos a levantar un poco esa zona del muro y esta parte de aquí que nos queda por levantar aún. Hemos tirado una línea desde ahí hasta ese tronco para saber dónde sería la parte superior del muro, porque si os dais cuenta, el terreno va en pendiente hacia esta dirección. Y es un poco difícil verlo a ojo porque claro, aquí el muro va a tener una altura y aquí seguramente tenga otra. Lo que os dije, vamos a seguir apilando piedras ya todo el día porque no está muy claro que no vuelva a llover y no voy a poder continuar pintando esto. Pero vamos a seguir ampliando el muro en esa dirección. No demasiado porque por aquí tendré que pasar con la carretilla para ir a vaciar aquí la tierra. Así que por ahí no lo vamos a poder cerrar de momento. Hace un par de semanas que no he aparecido por aquí. Hoy no me acompaña Alba, se ha vuelto a Madrid y como novedad me he comprado una cámara nueva, me he gastado un dineral en ella. Aún estoy de pruebas, así que espero que al menos notéis alguna mejora en la calidad de imagen y de sonido. Así dejamos todo esto el último día, ya veis que tengo bastantes piedras para continuar con el muro. Tendría que darle otra pasada a esto, otras dos capas, no sé cuántas tendré que dar con la pintura del permeabilizante porque ya veis que con la lluvia del otro día, que empezó a llover justo cuando había echado la primera capa, pues se ha ido bastante y me queda por quitar esta parte del suelo aún. Así que a eso me voy a estar dedicando hoy, voy a empezar pintando la pared esta para intentar continuar el muro hacia acá. Y nada, a ver si hoy no llueve y no se me vuelva a fastidiar. A ver si hoy no llueve, no las tengo todas conmigo la verdad. Ya he dado la primera capa a esto y mientras esperaba que se sacara un poco la pintura he reorganizado todo esto aquí dentro. Fijaros la niebla que hay hoy, he sacado todo lo que tenía ahí, lo he puesto en el jardín trasero, el rollo ese de tubo drenante y otras cosas que tenía que me ocupaban muchísimo espacio. Voy a esperar a que se seque un poco la pintura antes de dar la segunda capa y luego seguimos sacando piedras, que aún queda todavía piedras por sacar de ahí. Ya está seca esta primera capa, eso a pesar de que ha estado viviendo hasta prácticamente ahora mismo. Para la segunda capa le voy a poner esta fibra de vidrio que me la ha cedido la gente de Lore Merlin al igual que la pintura impermeabilizante y bueno, prácticamente todo el material que estoy usando me lo está haciendo la gente de Lore Merlin. Que por cierto, me han dicho que mañana me llega el martillo destructor que voy a necesitar para rebajar todo el suelo de la cabaña, así que a ver si mañana podemos empezar con eso. De momento vamos a dar la segunda capa a esto y a cerrar este muro, a ver si nos da tiempo a hacer eso hoy. Entonces vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues menudo los días me están tocando, fijaros qué niebla chaval, está peor que ayer y está como vallando, daros cuenta de todas las piedras que saqué ayer de aquí, que ya no queda ni una piedra en esta parte de aquí abajo, que es la primera que voy a intentar rebajar y hacer la losa de hormigón, también he terminado de darle la segunda capa a esto y he metido la fibra aquí dentro de la pintura, esto es para que no se resquebraje como os expliqué en vídeos anteriores, tendría que darle una tercera capa para terminar de tapar todo esto que se ve, pero ya os digo, como está el día así tan húmedo, no voy a poder hacerlo, así que de momento voy a continuar terminando esta esquina del muro y vamos viendo a ver si mejora un poco el día tío, pues ya tengo esta esquina lista, faltaría hacer los escalones cuando complete este otro muro que tiene que ir en esta dirección, ahora lo que quiero hacer es, como voy a tener que sacar un montón de tierra y de piedras de ahí dentro, quería hacer un camino para la carretilla por aquí, para luego poder bascularlo en esta zona que es la que quiero rellenar, así que voy a limpiar todo un caminito por aquí, para poder ir cómodo rodando la carretilla y eso, a ver si para de llover y podemos continuar con el tema este, que es lo que más prisa me corre ahora mismo. me aprovecho de un segundo que ha parado de llover para darle otra capa a esto y bueno, creo que ya es la última que le voy a dar, porque no se ve ya la malla esta de fibras que había, lo que pasa que no os lo puedo enseñar porque la he tapado con estos plásticos para evitar que ahora se moje, porque... se ha puesto otra vez como arvallar, mientras espero que llegue el martillo lo que voy a hacer es quitar la primera capa de tierra esta, como no tengo ahora mismo donde meterla porque mi intención era meterla aquí y hasta que cierre el muro este no voy a poder, voy a hacer un montículo y luego ya pues cuando tenga eso listo lo voy sacando con la carretilla quitándose esta primera capa me voy a dar cuenta exactamente de dónde está la roca que tengo que picar con el martillo cuando me llegue, espero que haya zonas que no sean de roca, eso espero no he hecho ni la mitad de la cabaña, ya estoy reventado, esto va a ser durísimo, es que fijaros, todo esto es roca, lo he limpiado un poco con la escoba para ver bien qué es lo que tengo aquí, es un poco blanda, si os digo la verdad pero no deja de ser roca tío, todo roca, roca, roca por aquí, esto es una especie de arcilla creo, y por aquí también hay roca, o sea que ¡buah! voy a tener que darle al martillo eléctrico la de Dios y mirad el montón de tierra que tengo con solo haber limpiado lo superficial, lo que os digo me voy a morir aquí chaval, voy a parar a comer un segundo a descansar y luego a ver si nos llega el martillo que me han dicho que me llegaba esta tarde y continuamos con esto acabo de terminar de poner esta lámina de huevera que ya os expliqué en un vídeo anterior para qué sirve, he puesto dos capas porque justo el recorte que me quedó me venía bien para esta parte así que bueno, no sé, imagino que si pongo doble será doble protección se ha puesto llover otra vez bastante fuerte, quiero intentar terminar hacer este trámite que me queda de muro antes de irme así que a eso me voy a poner ahora mismo a ver si me da tiempo tío no sé cuántos días lleva ya lloviendo sin parar, ayer a última hora metí unas cuantas piedras aquí debajo de todo este geotextil para que sirvan de drenaje y no se pegue toda la humedad aquí a la pared de la cabaña me habréis visto descargar ahora unos tubos de ipvc que voy a utilizar para sacar todas las aguas negras y las aguas grises hasta ese agujero que hemos preparado en episodios anteriores que detrás de ese muro es donde va a ir montada la futura fosa séptica ayer por fin se pasó el transportista y me trajo el martillo destructor y otra cosa que os voy a enseñar ahora, ya veréis este es el martillo, viene en esta caja que pesa un cojón, viene con estas ruedas para transportarlo porque de verdad que si no mover esto a pulso es una locura voy a abrirlo porque ayer cuando lo abrí era casi de noche y no me fijé muy bien lo que venía dentro mira, buena pinta tiene, a ver qué tal funciona con esas rocas ah mira, fíjate, viene con dos barreras de estas genial y también me trajeron este nivel láser que me va a servir pues para sacar el nivel de todo el suelo esto me va a venir genial, es que me veía picando todo esto a mano y me daban ganas de morirme como siempre agradecer a Leo de Berlín por toda la ayuda que me está prestando os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace a estos dos productos por si le queréis echar un vistazo lo primero que voy a hacer hoy es quitarme de en medio de todo este montón de tierra y toda la tierra hasta que hay por aquí quiero saber exactamente si hay roca aquí debajo o no y bueno, limpiar todo esto bien y ver qué es lo que tenemos debajo antes de ponerme a picar con el martillo y a ver si con toda esa tierra conseguimos rellenar el bancal este de aquí fuera voy a tener que cargar menos los carretillos me ha costado muchísimo subirlo por aquí ¡Gracias! 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 Entre que he parado a comer y, bueno, he estado sacando unas cuantas carreteras de aquí dentro Se me ha hecho un poco tarde, tengo que bajar el pulo una hora, pero así vamos He terminado ya este bancal, está relleno de tierra, creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Oye, a mí me mola, cuando tengamos este también terminado y las escaleras va a quedar muy chulo Aquí dentro, así está la cosa He despejado bien los bordes de las paredes, sobre todo para ver dónde se están apoyando las piedras Y ahora con el poco tiempo que tengo, voy a empezar a picar Voy a quitar, a ver, esta zona de aquí Ya os digo que no tengo demasiado tiempo, entonces voy a dedicarme hoy a quitar un poco de esto Y mañana ya tomamos todos los niveles, desde ahí, desde la puerta Y vemos exactamente qué es lo que tenemos que ir picando Esto que voy a ir picando lo voy a ir tirando para acá, para ir rellenando esta zona que está mucho más baja A ver si me aclaro ahora cómo funciona el martillo este, que no he usado ninguno en mi vida Voy a probar con la barrena esta, la plana Es que pesa muchísimo, tío No sé cómo se pone esto, la verdad No tiene instrucciones esto ni nada Ah vale, sale esto para afuera Así supongo que sea Ya no sale Me he conseguido un casco por si acaso cae algo de aquí en el techo Que ya sabes que no está demasiado bien Y venga, voy a enchufar esto y a probarlo Ya tengo el generador ahí encendido Pues funciona muy bien En unos minutos que hemos estado picando Es que fijaros toda la piedra que hemos arrancado de aquí Pero como os dije yo me tengo que ir ya Y además es que esto me está detonando los oídos Me tengo que conseguir alguna protección de los oídos A ver si para mañana puedo conseguirme algo Así que eso, voy a dejarlo por hoy Ya sigo mañana Que para vosotros será ahora mismo Pues por fin un día de sol Me he venido hasta en manga corta Me he traído mi camiseta de Indeos We Trust Y también estos protectores de los oídos Que ayer los 15 minutos que estuve aquí con el martillo Os juro que parecía que acababa de salir de un concierto de los Manowar Hoy me pasaré todo el día picando con el martillo Iré tirando las piedras a ese lado que tengo que reinar Y la tierra la iré sacando A eso me voy a estar dedicando Va a ser un día duro No, no, no Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! He parado un poco a comer y descansar porque estaba detonado ya de picar, es que fijaros cómo vamos, ¿eh? ¿Veis? Nos hemos comido ya un buen pedazo de la esquina esa y toda esta piedra es la que he ido sacando de aquí. Y las carretillas de tierra es lo que más me está fastidiando ahora mismo, que no tengo dónde ponerlas. Estoy echando algunas aquí porque esto, imagino que cuando empiece a llover y se comparte más la tierra, bajará. He echado un par de carretillas por ahí y es que ya no sé dónde tirarlas. También he aprovechado el descanso para leer las instrucciones de esta cosa, que es un nivel láser autonivelante que me ha mandado la gente de Lule Merlin. Y, fijaros, lo he probado antes un rato, si lo pongo aquí, que es más o menos el nivel que quiero bajar, ¿veis que tiene la luz verde encendida? Eso significa que está autonivelado ahora. ¿No veis ahí la línea esa roja? No sé si en la cámara lo veréis. Mira, aquí se ve bien. Toda esta zona de aquí es todavía lo que tengo que rebajar, todo lo que me está marcando aquí de rojo, y hasta aquí tengo que rellenar. La verdad es que es súper útil el aparato este. Os voy a dejar también el enlace aquí abajo en la descripción, por si le queréis dar un vistazo. Yo voy a seguir picando lo que queda del día, a ver lo que podemos avanzar. Voy a seguir picando lo que queda del día, a ver lo que… ¡Suscríbete! Pues es un nuevo día, he estado comprobando otra vez los niveles Fijaros aquí, veis ahí la tubería Que sería la que iba a la fosa séptica Esta marca que he hecho aquí en la piedra Esta es la altura a la que está la puerta Entonces quiero bajar esto que son unos A ver, unos 12 centímetros O algo así por debajo de la puerta Para luego no tener que hacer tanto escalón a la entrada Daros cuenta que aún tengo que picar bastante Mirad dónde está la línea roja Este aparato me está ayudando muchísimo Voy a hacer primero unas marcas en las esquinas Para saber dónde tengo que ir rellenando Y a seguir picando, tío Vale, pues ya tengo esta línea de referencia Para saber cuántas piedras tengo que echar Vamos a picar un poco ¡Suscríbete! 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 Yo creo que sí que me dará para pasar Voy a pegar un tubo de UPVC ahí atrás y a ver si somos capaces de meterlo He estado mirando el tubo que necesito para pasar la pared y que me sobre un poquitito para luego meter el codo y llevar el tubo hasta aquí lo voy a dejar por aquí muerto hasta que haga esta parte de arriba del suelo voy a cortar dos metros de tubo voy a dejar esta parte por aquí para luego poder meter el codo y a ver si nos entra por la pared yo creo que sí, que está ya más o menos despejado no sé Vamos a cortar esto. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Tengo que mirar la inclinación, pero creo que está bien. Creo que está hasta muy inclinado, incluso. Bueno, inclinado está. Les digo que incluso demasiado inclinado, pero bueno, mejor así. Pues este sería el montaje. He metido aquí un codo de 45 grados, aquí otro, y luego iría recto, aquí a unos 60 de la pared, hacia allí que estaría el baño. Lo único que, claro, como esta parte de arriba voy a tardar un poco en hacerla, lo que voy a hacer seguramente es hacer un agujero y dejar por aquí el tubo muerto. Yo que pensaba que ya había terminado de picar por hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está. Lo voy a dejar por hoy porque estoy detonado y también creo que voy a dejar aquí el vídeo. Tengo que esperar a que el héroe Merlin me traiga un material que necesito para continuar con esto y además, bueno, ya os digo que estoy muy reventado y quiero pararme unos días a descansar. Por cierto, muchísimas gracias como siempre al héroe Merlin por toda la ayuda que me están prestando en estos vídeos. O sea, es que si no llegas a ir por ellos, si no me llegan a dejar el martín neumático y el láser auto nivelante, no sé qué hubiera sido de mí. Igual me paso aquí cuatro meses picando solo para conseguir lo que he conseguido en dos días. Que por cierto, hemos avanzado bastante en este episodio. Hemos hecho los muebles estos temporales, el bancal delantero donde tengo pensado poner un jardecillo, una huerta, aún lo tengo que pensar. He rebajado y replanteado todo el suelo y he puesto la tubería del desagüe que aún no la he pegado porque quiero hablar con el arquitecto a ver si está todo bien antes de ponerlo fijo. Y bueno, eso. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo viernes.